María José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos siguiendo atentamente la denuncia que usted había realizado a través de las redes sociales y el hecho que le tocó vivir, el hecho lamentable que le tocó vivir a Felipe. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, mi hijo el jueves por la mañana fue a la escuela como todos los días. Y en el segundo recreo fue víctima de un ataque brutal por parte de sus compañeros de colegio. Chicos de tercer y séptimo grado lo agarraron en el piso, lo tiraron al piso, lo patearon, le pegaron piñas. Eran entre 15 y 20 chicos que le agredieron a mi hijo físicamente. Situación que duró un tiempo prolongado, no te puedo decir cantidad de minutos, pero fue un tiempo lo suficientemente necesario para que mi hijo quedara con grandes hematomas y muy volteado. Claro. ¿Esto sucedió durante un recreo? ¿No había ningún tipo de supervisión por parte de profesores, de maestras, de directivos? A ver, sí, fue en el segundo recreo y supervisión, por lo que tengo entendido, por los relatos directos de compañeros de Felipe, de los cuales no doy los nombres porque son menores, no había docente en el patio. Sí, uno de los compañeritos de Felipe, cuando vio el momento de la agresión, una compañera sale corriendo para defenderlo a Felipe, dos compañeros se tiran encima como para defenderlo, o sea, para que no le pegaran más, y otro compañerito en el mismo instante sale corriendo a buscar al aceño, a un aceño que estaba ahí cerca, y que bueno, que fue la primera que llega, pero bueno, ya como que estaba todo medianamente resuelto, ¿no? Los chicos habían dejado de agredir. Claro. Y Felipe, ¿cómo está ahora? Felipe ahora está bien, todavía tiene algunos hematomas en el cuerpo, hoy como ser estaba bastante indignado. ¿Estaba indignado? Sí, ayer tuvo un buen despertar, pero después, o sea, está como en un sub y baja de sensaciones, dice, baja por todos los estados de ánimo que te puedas imaginar. Claro, no entiendo. Yo lo que nos decía hoy era esto, de que, dice, pucha, al final yo tengo que estar acá en casa encerrado, dice, y no puedo ir a la escuela, y bueno, y sí que no va a ir a la escuela por mucho tiempo, hasta tanto la psicóloga lo permita y también me informen a mí sobre el plan de acción que van a tener a la hora de que Felipe se reincorpore al colegio. Porque imagínate que en esta situación, a mí la confianza en la escuela se me fue el jueves a la mañana, porque no puedo volver a dejar a mi hijo en esa institución con la lamentable inoperancia de los docentes. María José, Felipe padece de una condición, un síndrome. ¿Cómo le afecta esto en este sentido? Felipe tiene síndrome de Arnold Chiari, que es una enfermedad rara. Él fue operado en marzo, el 19 de marzo del año pasado, en el Hospital Garrahan. Lo operaron, bueno, estuvimos 23, 24 días en Buenos Aires para su recuperación. Y una de las condiciones post-operado es que él no puede hacer ninguna actividad, ni juegos que sean de contacto. O sea que imagínate que un golpe puede ser terrible. Terrible, en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo de la cintura hacia la cabeza es terrible. Porque él el latigazo, incluso hasta tenemos que tener cuidado cuando manejamos, porque el freno, viste, el latigazo, eso puede ser perjudicial para Felipe. Entonces imagínate esta situación que él vivió. Bueno, tenemos acá en Roca también un equipo que lo atiende, tiene su neuróloga. Bueno, mañana ya tenemos también turno con la neuróloga para que lo evalúe. Y también, bueno, estamos evaluando esto, ¿no?, de llevarlo a Buenos Aires, adelantar su control. Él recién su próximo control era en enero. Pero bueno, atento a lo que nos diga la neuróloga mañana, evaluaremos la posibilidad de llevarlo a Buenos Aires a un control con los neurocirujanos y sus médicos de allá. María José, y en cuanto al hecho en sí, ¿qué le cuenta Felipe? ¿Este hecho es una situación que se vive de manera repetida en el colegio? ¿Ya ha pasado antes con algún que otro compañerito o en otra situación algo parecido? ¿O se ensañaron directamente con él en ese momento y entre todos le propiciaron esta golpiza? A ver, mira, Felipe tuvo anteriormente otros episodios de violencia. Qué bueno que nosotros no habíamos tomado las medidas que tomamos en este momento cuidándolo a Feli. Porque una de las cuestiones que Feli tiene es que su oralidad no es acorde a su edad. Él tiene cierta dificultad a la hora de comunicarse. Entonces, era como miedo, viste, de exponerlo a situaciones como ir a declarar y esto que teníamos. Yo personalmente tenía cierto rechazo a eso, ¿no? Claro. Y otros compañeros, de hecho hoy me escribe una mamá de un compañerito de Feli, que este niño, porque no deja de ser un niño por más que esté en séptimo grado y sea un violento, ya ha tenido hechos de violencia para con otros compañeros, ¿sí? Esta criatura que arengó a todos a ir a pegarle, ya lo ha hecho con otros chicos. Y lamentablemente y evidentemente no se tomaron cartas en el asunto en ese momento. ¿Y qué respuesta le da desde la comunidad educativa, desde el colegio, desde el establecimiento? ¿Qué respuesta le dieron acerca de este tema? ¿Qué medidas se van a tomar para con este chico, para con los padres o para resolver esta situación? Mira, te hablo con dichos de la gente que me ha estado llamando, ¿verdad? En cuanto a la supervisora, ella me manifestó su total apoyo a esta situación y obviamente que se iban a tomar las medidas necesarias con los docentes, ¿no? A cargo del colegio. Ella me llamó ayer y después, bueno, también me explicó que yo iba a tener que ir a declarar con el sumariante. La escuela en estos días tiene que presentar su descargo y, bueno, ahí el sumariante ya comenzará, ¿no? Con los sumarios y toda la parte de la iniciativa que corresponde. De parte de la escuela, para la docente de Felipe fue un percance que se había solucionado con un debate y ya estaba. La vicedirectora me dijo que ellos están atados de pies y manos, que mucho no pueden hacer con estas situaciones. Y la directora, ayer cuando se comunica conmigo, me dice que este niño ha tenido muchos conflictos y que de hecho ella intenta comunicarse con la mamá o con los padres de este meme y no se acercan a la institución. O sea que vos imagínate que si no se acercaron antes, lo que yo entiendo es que va a ser bastante difícil que se acerquen ahora, ¿no? Claro. Felipe tiene 11. ¿Qué edad tienen los agresores o el agresor en particular? Yo te hablo de uno en particular que es el que me han dicho que es el arengador, pero fueron entre 15 y 20 chicos que lo patearon. Claro, fueron muchos. Yo si te mostrara el cuerpo de mi hijo, es terrible. Mira, te cuento algo. El día de la agresión, Felipe tenía puesto un pantalón camuflado de gabardina. La gabardina es una tela medianamente gruesa, así como un jean, digamos. Y fue tan fuerte una de las patadas que le metieron que Felipe tiene, bueno ahora ya con cascarita, pero al momento de la internación, la escoriación, de la planta de una zapatilla marcada. O sea, para que tomes magnitud de lo que fue realmente la agresión. Y lo que te digo, fueron entre 15 y 20 chicos. Primero me habían dicho que habían participado unos chicos de tercer grado, eso está por verse. La verdad que de la escuela como no me han vuelto a llamar, ¿viste? No lo han vuelto a llamar acerca de este tema. O sea que vos calculás, tercer grado tienen 8, 9 años y séptimo tienen 12, 13. Claro. Esas son las ciudades de los agresores de mi hijo. Mi hijo tiene 11. ¿Y qué es lo que resta ahora? Ustedes ya realizaron la denuncia, Felipe tiene que reincorporarse al colegio, él quiere volver, tiene miedo. Nosotros realizamos la denuncia en fiscalía, obviamente por prescripción médica y atentos a las indicaciones de fiscalía, ¿verdad? Hasta tanto Felipe no tenga el permiso de su psicóloga, no va a poder reincorporarse al colegio. Él comienza con su psicóloga mañana, retoma, porque Felipe estuvo con tratamiento psicológico por su diagnóstico. El año pasado le dieron el alta y ahora por esta situación tiene que volver. Y bueno, vamos a esperar a que ella nos diga a ver en qué momento Felipe va a volver a la escuela. Obviamente que tiene que volver. Mi hijo tiene que terminar sus estudios primarios. Claro. Felipe está en sexto, el año que viene estaría en séptimo grado, pero también va a volver el día que a mí me den la seguridad de que mi hijo va a estar contenido dentro de la institución. Porque yo en estas condiciones, es como te decía, yo ya dejé de confiar en la escuela, ¿entendés? Y puedo asegurar que el día que tenga que volver me va a costar dejarlo volver a la escuela, pero bueno, él tiene que retomar su vida como venía siendo, ¿entendés? Que había adquirido mucha independencia, Felipe. Y con esto, detalles como dormir con la luz prendida. O sea, el jueves internado durmió con la luz prendida y después está durmiendo con la luz prendida. Si va a la habitación de él y está la luz apagada, me llama y voy, le prendo la luz y después él recién va. Hay cuestiones que dan cuenta de que tiene miedo a la noche, por ejemplo, duerme y duerme sobresaltado, llora, dormido llora. Entonces, viste, son un cúmulo de cosas que evidentemente nosotros notamos que afectaron a Felipe. Y su reincorporación al colegio, ya te digo, será cuestión de esperar. Mucha gente, mira, esto nosotros lo hablábamos con su papá, generó tanta difusión y tanta gente que se acercó. Yo he recibido mensajes, pero muchísimos de gente que ni conozco, que le ha pasado lo mismo, que los chicos los golpean y me preguntan qué hacer, a dónde ir, que en la escuela no le dieron bolilla, que en mi supervisión tampoco. Entonces, bueno, esto generó, tiene tanta difusión que creo que va a servir para que no siga pasando. Y muchas de estas personas que me escriben me dicen, a mi hija la tuve que cambiar de colegio, voy por la tercera escuela, la saqué, perdió un año porque yo no la dejé ir a la escuela. Y me dicen, sacalo de esa escuela. Pero Felipe me dice, mamá, ¿por qué yo tengo que dejar de ir a esa escuela? Exacto, no es justo para él. Me queda un año para estar con mis compañeros. Y lo que te digo, yo a mi hijo lo tengo en mi casa, pero los violentos siguen yendo a la escuela. Y siguen estando ahí adentro. Exacto. Bueno, María José, vamos a seguir muy atentos a cómo se desarrolle este caso, a cómo siga Felipe y a qué respuesta le van a dar, por supuesto, desde las autoridades. Le agradecemos muchísimo el contacto con el Noticiero Central de 24.7. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.